Bueno, pues este es el primer Research in Progress de este curso. Llevamos 7, 8 años, no recuerdo ya, o 9 o 10, haciendo este tipo de seminarios. En el contexto del proyecto Bridges, que es un proyecto al que aludiré en breve con mayor detalle, se llevó a cabo este estudio que se denomina para esta ocasión Efectos indirectos del encuadre narrativo en mensajes testimoniales para reducir el prejuicio y promover la conducta prosocial hacia inmigrantes. La relación entre inmigración y medios de comunicación, podríamos decir que es de amor y odio, lo he enfrentado como una situación de problema-solución. La mayor parte de los trabajos están centrados en la comunicación como problema, porque la comunicación presenta estereotipos, presenta sesgos, genera percepción de amenaza, se vehicula un discurso del odio constantemente con respecto a la inmigración, ya sean distintos contextos en las noticias, en los programas de ficción, series, películas, las redes sociales, etc. Frente a este enfoque centrada en el problema, el proyecto que yo voy a presentar en esta ocasión se centra más en la solución, o sea, la comunicación como solución. La comunicación como una herramienta que puede servir para reducir el prejuicio y estimular el cambio social. Esto enlaza con muchos esfuerzos desarrollados por ONGs y distintos organismos nacionales e internacionales que buscan concienciar y mejorar las actitudes interrupales hacia inmigrantes refugiados e incluso promover la conducta prosocial a este tipo de colectivos estigmatizados. Digamos que, por tanto, en ese contexto es donde surgió el proyecto Bridges. El proyecto Bridges, como veis, es un proyecto financiado por la Comisión Europea, es un proyecto de casi 3 millones de euros, cuyo periodo de ejecución es entre el 2021 y el 2024, dentro del programa H2020, con 11 paquetes de trabajo y, en concreto, el Work Package 5, se centra en el impacto de las narraciones en las actitudes de los individuos en Europa. La metodología que se ha llevado a cabo ha sido la realización de dos experimentos online, en España y en Hungría, que se han desarrollado a lo largo del año 2023. Y es precisamente el paquete de trabajo en el que yo he colaborado y que lideraba la profesora Benet Martínez y en el que está implicado todo full time, digamos, José Pizarro. Voy a referirme, en primer lugar, a dos tipos de evidencias. Evidencias vinculadas con metanálisis sobre el papel de las narraciones. El metanálisis Braddock y Dillard, que ya hemos citado en otros seminarios de 2016, constataba que las narraciones son una estrategia eficaz para cambiar actitudes, creencias, intención de conducta y comportamientos, pero, de manera específica, recientemente se publicó otro metanálisis donde se constataba que las narraciones también eran una herramienta eficaz para reducir el estigma hacia distintos grupos estigmatizados. Concretamente, además, aquí, o específicamente, también se decía que ese tipo de narraciones con determinadas características podrían ser incluso más eficaces. Una de ellas es si la narración se presentaba en primera persona. Nuestro proyecto se ha centrado en una modalidad de mensaje narrativo. Los mensajes narrativos son de muchos tipos, desde películas, series, videojuegos, hasta mensajes en las redes sociales y nosotros utilizamos, en este caso, el concepto de mensaje testimonial como un mensaje que podría ser utilizado en campañas contra el racismo y xenofobia a través de páginas web, a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la pantalla estáis viendo la Organización Internacional para la Inmigración tiene un apartado que se llama Storyteller en donde se cuentan historias de inmigrantes. Normalmente son historias de inmigrantes en primera persona. Las principales áreas de investigación en persuasión narrativa, de manera muy breve, muy sencilla, han conectado básicamente tres tradiciones. En análisis del impacto de las características de los personajes y de los atributos de los mensajes narrativos, lo que podríamos llamar los narrative devices, que en este caso, en el contexto de Bridges, nosotros nos hemos concentrado en tres. Es lo que llamamos el encuadre o el narrativo, el narrative frame, la voz narrativa, la perspectiva desde la que se cuenta la historia, y lo que llamamos el group queue, que es el origen del inmigrante, de a qué país pertenece y si eso está asociado o no a mayor o menor estigma. Una segunda línea de investigación, que en este proyecto no hemos explorado, pero sí lo hicimos en ENAR, son las condiciones y estados de exposición, es decir, lo que ocurre antes de exponerse a la narración, mediante la estimulación de distintos procesos, como el contacto imaginado o las instrucciones para generar empatía. Y el tercer bloque, que yo diría que es el que está teniendo más auge en estos momentos, es el análisis de los mecanismos explicativos. Esto quiere decir el análisis de las relaciones más o menos dinámicas entre los mecanismos mediadores, entre los procesos psicológicos que explican por qué un determinado mensaje narrativo sobre inmigración acaba promoviendo o afectando las actitudes y a la intención de conducta, en este caso, intención de conducta prosocial. Bien, en nuestro contexto, en el proyecto de Bridges, hemos trabajado con el concepto de identificación con el protagonista, elaboración cognitiva, contraargumentación y un mediador que no habíamos contemplado en otras investigaciones y que son las emociones significativas, que luego definiré con mayor profundidad. Bien, voy a centrarme brevemente en cada una de estas tres variables que se van a convertir en las variables independientes de nuestro estudio. En primer lugar, el narrative frame, el encuadre sobre la inmigración. Bien, está claro que cualquier mensaje testimonial puede ser construido de diferentes maneras para transmitir una idea general. Bien, lo que también ha demostrado la investigación previa, aunque más en el contexto del framing effect a través de las noticias, es que el tipo de encuadre enfatizado en una noticia influye en emociones, respuestas cognitivas y actitudes hacia la inmigración. El segundo elemento que nosotros hemos trabajado como, digamos, variable independiente es la voz narrativa, la perspectiva que adopta el narrador para contar la historia. Clásicamente se habla de primera, segunda, tercera persona. Hasta hace muy poco no había evidencias, o las evidencias eran contradictorias sobre qué es mejor contar la historia en primera, segunda, tercera persona. Sobre todo se ha comparado la primera con la tercera y hay un metanálisis reciente, que es el que tenemos en la pantalla del año 2022, en donde se concluía que efectivamente los mensajes en primera persona son más eficaces para producir resultados persuasivos y también para incrementar la identificación con el personaje. Pero, y este pero es importante, este tipo de metanálisis se había hecho revisando únicamente estudios vinculados con el área de la salud. Esto quiere decir que la evidencia sobre el efecto de la voz narrativa en el contexto de las relaciones intergrupales y la reducción del prejuicio es escasa y contradictoria. En nuestro grupo hemos hecho dos experimentos y hay un trabajo previo también de Kaufman y Libby en 2012 que también aporta evidencias en este sentido. El tercer elemento a la hora de describir el inmigrante que protagoniza el mensaje testimonial, los mensajes testimoniales que desarrollamos, es el país de origen y eso asociado al estigma asociado con el grupo inmigrante. Es lo que llamamos el group queue, es una especie de clave que puede condicionar el procesamiento del mensaje narrativo. Bien, de tal manera que en Bridges vamos a tener estas tres variables independientes fundamentales, el concepto de Narrative Frame que procede en realidad de Benson, de un trabajo de un libro de 2013 que tenemos en la diapositiva y en este caso se trabajó con tres encuadres narrativos, lo que llamaríamos el inmigrante como alguien que se aprovecha del sistema, del sistema de bienestar, Profiter Frame, el inmigrante como una víctima de explotación laboral, encuadre de victimización y un encuadre novedoso que no se ha trabajado en otros trabajos, que es el inmigrante como héroe que hace frente y supera las adversidades. Los otros dos elementos se han centrado en la voz narrativa, en primera o en tercera persona, es decir, el mismo mensaje se escribía porque eran mensajes escritos en primera o en tercera persona y en tercer lugar lo que llamamos el group cue, donde se jugaba con colectivos con bajo estigma o con alto estigma. El otro elemento importante de este proyecto es el análisis de los mecanismos mediadores, lo que en metodología llamamos efectos indirectos. Un efecto indirecto es aquel que se produce de una variable independiente en una variable dependiente gracias a que se activa un determinado mecanismo, proceso cognitivo, emocional, fisiológico. En Bridges se analizan cuatro mecanismos mediadores, que son la identificación con el protagonista, un elemento central de un mensaje narrativo es el protagonista, en tanto en cuanto la historia se concentra en lo que narra esa persona, en primera o en tercera persona en este caso, y que significa un proceso, se vincula con un proceso de conexión, de implicación, de tomar la perspectiva desde un punto de vista cognitivo y emocional y se produce una especie de fusión o merging con ese personaje. Cohen, un autor de la Universidad de Haifa, dice que se produce una especie de estado alterado de conciencia. Uno, en momentos, empieza a ser el personaje. La elaboración cognitiva, por otro lado, es un proceso de reflexión. Las narraciones también pueden hacer pensar, por mayor o menor intensidad, durante la exposición al mensaje. Este es un concepto que ya procede de la investigación clásica de Petty Cassiopo en persuasión. Igual que ocurre con el concepto de contraargumentación. En este caso, cuando hablamos de contraargumentación, nos referimos a ese proceso de emitir, digamos, respuestas cognitivas críticas o negativas con respecto al mensaje que estamos recibiendo y que hace que ese mensaje puede ser menos eficaz como herramienta persuasiva. Bien, estas tres cosas se han investigado en otros estudios. Se ha comprobado que la identificación, y hay varios modelos de pensación narrativa que van en esa línea, la identificación disminuye la capacidad crítica de la audiencia para contraargumentar, es decir, hay una relación negativa entre identificación y contraargumentación, y también en algunos estudios se ha demostrado que la identificación puede aumentar la elaboración cognitiva. Ahora bien, en este trabajo vamos a ver cómo la identificación altera estos dos procesos cognitivos de manera simultánea, lo cual significa una pequeña o gran innovación. El otro elemento que hemos incluido es lo que llamamos las emociones significativas, que estas emociones significativas se refieren a emociones positivas que fomentan una apertura hacia los demás y están centradas en el otro. Etiquetas emocionales que resumen un poquito lo que son las emociones significativas es sentirse conmovido o conmovida, entermecido o entermecida, compasivo, inspirado o inspirada. Y se sabe, y esto es algo que se está trabajando mucho en una área relativamente novedosa en media psychology que se llama la positive media psychology, que este tipo de emociones generan un impacto, mejoran las actitudes intergrupales y también incrementan la conducta presocial. Además, se sabe que la identificación es un proceso que incrementa el impacto emocional y, por tanto, asumimos que las emociones, en este caso, podrían ser un mecanismo mediador desde la identificación hacia nuestros variales dependientes, que ahora voy a mostrar. Este es nuestro modelo, este es el modelo de procesos indirectos condicionales de los marcos o los encuadres narrativos que hemos testado. Como veis, utilizamos la analogía como el efecto dominó, en el sentido de que el encuadre narrativo pone en marcha un proceso primario, que es la identificación, y que la identificación pone a su vez en marcha, de manera simultánea y en paralela, tres procesos psicológicos, que serían las emociones significativas, la elaboración cognitiva y la contraargumentación. Y eso llevaría, a su vez, a un impacto en medidas actitudinales y de intención de conducta. Ahora bien, en la parte, en la otra parte de la diapositiva, vemos que aparece una serie de términos, como voz narrativa, growth cue, lo que está reflejando la naturaleza de los efectos condicionales. Es decir, la naturaleza de los efectos interactivos entre el encuadre, la voz narrativa y el origen del inmigrante con alto o bajo estima. Asumimos que la identificación será mayor cuando la narración se centra en el inmigrante como víctima o héroe, frente al inmigrante como alguien que se aprovecha, pero esa identificación será mayor cuando el mensaje se centra, se ha desarrollado en primera frente a tercera persona y, además, el protagonista del mensaje tiene bajo estigma. En ese momento, es cuando se podría en marcha en cadena, en ese efecto dominó, el resto de mecanismos. Por eso se llama un modelo de efectos indirectos condicionales. Por tanto, ya estamos viendo que la aproximación de Bridges es una aproximación experimental que analiza factores vinculados con lo que llamábamos narrative devices, en la construcción del mensaje narrativo y mecanismos. Se desarrollaron experimentos online que consistían en la lectura de un mensaje testimonial de un inmigrante hombre en España y en Hungría, porque se hicieron prácticamente en simultáneo los dos experimentos, en España con una muestra de 1.502 personas y en Hungría de 960. Los datos ya están procesados en los dos estudios. En ambos casos los resultados son muy similares, pero por cuestión de tiempo, y para no alargarme, yo aquí finalmente he decidido solo presentar los resultados de España. Pero ya digo que prácticamente se replican los resultados en otro contexto cultural, con otros grupos de inmigrantes totalmente diferentes en Hungría. Esa es la visión general del proyecto. El proyecto es un proyecto con un diseño factorial 3x2x2, se manipulan tres encuadres narrativos, dos orígenes, que en el caso de España el grupo estigmatizado son los marroquíes y el grupo con bajo estigma son los ecuatorianos, y dos voces narrativas, primera y tercera. Hay una medida pretes, que se medían entre otras cosas la ideología política, el racismo moderno, el big five, la personalidad, la experiencia de contacto intergrupal, la experiencia de multiculturalismo. Luego venía la exposición a los mensajes, aleatoriamente cada individuo recibía un mensaje de los doce posibles. Finalmente, después de la lectura, venía la medición de los mecanismos, bueno, previamente la comprobación de que la manipulación había sido eficaz. De esto no voy a presentar resultados, pero los test demuestran que las manipulaciones fueron eficaces. Aparecían el resto de mediadores, la identificación, las emociones y los procesos cognitivos. Y luego ya venían una serie de variables dependientes, la intención de compartir el mensaje en redes sociales, cuánto dinero estaría dispuesto a entregar para ayudar a una asociación de inmigrantes, las actitudes intergrupales, participar como voluntario en una ONG de apoyo a inmigrantes. Y una cosa novedosa también, que era un texto que tenía que desarrollar o escribir. El participante, en 280 palabras, una especie de tuit que iba a compartir con otras personas. Yo aquí solo me voy a concentrar en dos variables dependientes, que serán las actitudes intergrupales y la intención de conducta prosocial entregando dinero a una asociación que trabaja en favor de los inmigrantes. Bien, los participantes en este estudio, como decía, me voy a referir solo a los datos de España, fueron 1.502 personas nacidas en España y cuyos padres y madres eran también españoles. Este es un estudio que se llama Preregistrado. Sé que en comunicación esto todavía no es muy frecuente, en Media Psychology sí, pero no tanto en comunicación en su conjunto. Los estudios Preregistrados son muy habituales en otras disciplinas, como en Psicología, y consiste, un Preregistro consiste en decidir el plan de investigación y análisis antes de iniciar el estudio y compartir ese Preregistro públicamente, en nuestro caso, a través de ese enlace en Open Science Framework. Bien, el estudio se hizo con Qualtrics y se tuvieron en cuenta una serie de criterios de exclusión. Pues, por ejemplo, las personas que habían leído la narración demasiado rápido, demasiado lento, también aquellos que fallaron en lo que llamamos las medidas de atención, y el análisis de los Strayliners. Los Strayliners, bueno, este proceso, Qualtrics lo puede controlar y el Strayliner se produce cuando los encuestados se apresuran en responder determinadas varias escalas, este tipo de escalas en formato tipo Likker con varios ítems, y que suelen elegir la misma opción, pues el 1, el 2, el 7, todo el rato. Todo eso deteriora la calidad del proyecto, como os podéis imaginar, y Qualtrics permite hacer un análisis de Strayliners, y aquí también se llevó a cabo. Esta es una breve descripción de cómo eran los mensajes testimoniales. En el mensaje testimonial, pues, Said o Edison se presentaba con un inmigrante de Marruecos o Ecuador, y era alguien que decía que para qué iba a trabajar, que le habían ofrecido el trabajo, pero quedan demasiadas horas, era muy duro, que vivía mejor obteniendo las ayudas sociales que le daba el gobierno. Había otro segundo encuadre, que era el encuadre de víctima. En este caso, también Said o Edison se presentaba con un inmigrante que trataba de buscar trabajo, pero encontraba que cuando llegaba a los trabajos, pues era víctima de chistes, de explotación, le hacían trabajar más que los demás, y bueno, aguantaba porque no le quedaba el terror remedio, pero aspiraba a tener un trabajo mejor en el futuro y a mejorar sus condiciones económicas. Y el encuadre narrativo de héroe, en este caso, pues, se presentaba a Said o Edison como un trabajador, una persona trabajadora que le gustaba aprender, que además su experiencia laboral en España había sido relativamente positiva, porque sus jefes siempre habían confiado en él, le habían dado la oportunidad de tener puestos de responsabilidad, o incluso aprender nuevas rutinas, nuevas formas de trabajo. Y bueno, a pesar de que la situación era dura, él manifestaba que le gustaría seguir trabajando, seguir aprendiendo para obtener un mejor trabajo, en este caso, en un hospital, porque la relación se centraba en el contexto de pandemia. En este caso, dada la complejidad del modelo, se utilizó un modelo personalizado, y eso nos llevó a la necesidad de tener que trabajar con la sintaxis, eso que aparece en la diapositiva, es un ejemplo de uno de los comandos utilizados con Proces para ejecutar, pues, en este caso, el impacto en el termómetro de sentimientos, que era la variable llamada TH. Y dado que nuestra principal, nuestra variable independiente, era el narrative frame, y era una variable multicategórica, tuvimos que utilizar un sistema de codificación dummy, un sistema que permite, a partir del número de valores que adopta la variable, generar que menos una variable independiente. Pues, en este caso, la variable independiente tiene tres valores, con lo cual se generaron dos variables dummy, que eran X1 y X2, y que va a permitir hacer dos comparaciones. X1 va a permitir comparar el encuadre de víctima frente al encuadre del inmigrante como persona que se aprovecha, y X2 va a permitir comparar el encuadre de héroe frente a la persona que se aprovecha. Ese sería el escenario. También hemos hecho otro tipo de análisis, y a veces nos gusta ver si hay efectos totales, efectos principales de nuestras variables independientes, tanto en las variables mediadoras como en las dependientes, y es lo que, mediante un análisis de varianza, aquí se muestra en la diapositiva. He recuadrado en rojo los únicos efectos estadísticamente significativos. No he mencionado en esta presentación los efectos de interacción entre las distintas variables, pero aquí lo que se puede observar es que la identificación con el protagonista, las emociones significativas, la elaboración cognitiva y la contraargumentación, se ven fuertemente impactadas de manera significativa por el encuadre narrativo, en el sentido que esperábamos. Menor identificación cuando el inmigrante es un aprovechado, entre comillas, menos emociones significativas, menos elaboración cognitiva y más contraargumentación. Es decir, los resultados son bastante coherentes, lo que ahí aparecen son medias y desviaciones estándar y la comparación entre esas medias mediante una prueba post hoc. Lo mismo se ha comprobado en las variables dependientes, en el termómetro de sentimientos, es decir, la actitud hacia la inmigración, y en ese indicador de conducta prosocial, que es el dinero entregado a una asociación inmigrante, de manera clara se ve que la única variable que influía de las tres independientes que teníamos era el encuadre narrativo. Se da una actitud más negativa cuando se ha leído la noticia protagonizada por un inmigrante que se aprovecha del sistema y también se estaría dispuesto a dar menos dinero. En cambio, entre las condiciones de víctima o héroe, no habría diferencias significativas. Y ahora lo que voy a presentar a continuación son los resultados, con ese aspecto, de manera gráfica, ya estoy determinando, de los resultados comprobados. Son modelos complejos, personalizados, y aquí lo que aparecen son los distintos coeficientes de regresión. No estandarizado, donde aparecen líneas discontinuas, quiere decir que los efectos no eran significativos, es decir, no había efectos de interacción significativos entre el encuadre, la voz narrativa y el origen del inmigrante, no había eso que se había hipotetizado, lo que había era un efecto claro del encuadre narrativo sobre la identificación, en el sentido de que el encuadre de víctima y el encuadre de héroe frente al encuadre del inmigrante como alguien que se aprovecha, incrementa la identificación, y luego la identificación, como ese efecto dominó, ponía en marcha otros mecanismos, como si el incremento, como veis los coeficientes en este caso son positivos, de las emociones significativas, de la elaboración cognitiva y la reducción de la contraargumentación. Y a su vez esos tres mecanismos que están en paralelo, compitiendo, digamos, entre sí, generan un efecto significativo incrementando las emociones, las actitudes positivas hacia la inmigración, en el caso de las emociones significativas y de la elaboración cognitiva, y de la contraargumentación, como cabía esferar, a mayor contraargumentación, una menor, una peor actitud, o dicho de otra manera, a menor contraargumentación, una mejora de la actitud interrumpada. Lo que aparece en esta tabla, obviamente, no es para que nos fijemos en detalle, pero muestra lo que en Proce se llama los resultados de los efectos indirectos específicos condicionales relativos. Son indirectos porque lo que nos permite es comprobar el efecto del encuadre narrativo en la variable dependiente, en este caso el termómetro de sentimientos, a través de los distintos mecanismos que están enumerados de manera horizontal. Son específicos porque hay más de un mecanismo mediador, son condicionales porque tenemos dos variables moderadoras, que son el origen del inmigrante y la voz narrativa, y son relativos porque nuestra variable independiente es multicategórica. Bien, aquí lo que es importante que nos fijemos, si queremos fijarnos en algo, es en lo que se llama, y que aparece como IMMM, que es el índice de mediación moderada-moderada, que es una especie de índice que compara los distintos efectos indirectos dentro de cada apartado, de cada bloque. Para comparar, pues si una narración en tercera protagonizada por un marroquí, en tercera por un ecuatoriano, en primera por un marroquí, en primera por un ecuatoriano, si esos efectos son estadísticamente significativos. Cuando el cero está incluido en el intervalo, quiere decir que no hay diferencia entre esas condiciones, y al mismo tiempo estamos viendo que en el apartado que aparece nombrado como EFECT, todos esos efectos tienen una dimensión similar, y el intervalo de confianza que marca el límite inferior y el límite superior de ese intervalo, en ningún caso incluye el cero. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los casos, para todos los mecanismos mediadores mencionados, la identificación, la identificación a través de las emociones significativas, a través de la elaboración cognitiva y a través de la contraargumentación, en todos los casos, los efectos indirectos fueron significativos, independientemente de la voz narrativa y del origen del inmigrante. Y eso es relevante. Es el resultado que confirma que nuestro modelo funciona, en el caso del termómetro de sentimientos. Pasa exactamente igual con respecto al indicador de conducta prosocial, cuánto dinero darías a una organización de inmigrantes. Lo único que cambia son los coeficientes del final, donde ponen la flecha desde las emociones significativas a la entrega de dinero, que es un efecto positivo, de la elaboración cognitiva, que es un efecto positivo, y de la contraargumentación, de manera coherente, es un efecto negativo. Nuevamente, aparecen aquí los efectos indirectos específicos, los condicionales relativos, que constatan que se replica lo que ocurría con respecto a la variable dependiente anterior. Es decir, los efectos indirectos del encuadre narrativo en la conducta prosocial, a través de los mecanismos que hemos identificado, identificación, emociones significativas, elaboración cognitiva y contraargumentación, son estadísticamente diferentes de cero, son significativos y positivos, independientemente de la voz narrativa y del origen del inmigrante, que es lo que refleja ese índice de mediación moderada-moderada no significativo. Hasta aquí voy a llegar. Bueno, nuestro resultado lo que corroboran es la efectividad de los mensajes testimoniales y del elemento fundamental, el narrative frame, el encuadre narrativo como el narrative device más relevante para analizar el impacto o programar el impacto en un futuro de este tipo de narraciones, por ejemplo, en campañas para reducir la xenofobia. Está claro que la victimización y el heroísmo o el mensaje testimonial basado en la victimización y el heroísmo activan una especie de ruta humanitaria que produce que se activen esas emociones significativas y eso es un elemento novedoso frente a otros estudios y está clara que la relación entre los mecanismos actúa en el sentido que habíamos planteado. La identificación es la primera ficha de domino que pone en marcha y hace caer el resto de mecanismos como las emociones negativas, significativas, la elaboración cognitiva y la contraargumentación. Consideramos además que este trabajo nos permite conocer más a fondo los procesos psicológicos que explican por qué los mensajes narrativos influyen a las personas, en este caso para reducir el prejuicio y promover la ayuda intergrupal y además creemos que con este trabajo estamos aportando nuevas evidencias sobre qué cantidad o qué calidad tiene que tener esta vacuna narrativa para ayudar en la mejora de las relaciones intergrupales, vacunas narrativas que podrían ser utilizadas con bastante sencillez por ONG instituciones a través de mensajes de las redes sociales.